Música Las cosas están muy claras jurídicamente y quien no quiere ver es porque quiere estar ciego. La amnistía es una cuestión clave en estos momentos. Las estrategias de crispación de las que venimos a hablar tienen que ver con estrategias de hacerse con el poder, con estrategias para dividir la fortaleza que pueda tener el adversario, de desmovilizar a los votantes del adversario. Las democracias no pueden aguantar determinado nivel de desigualdad social. Determinado nivel de desigualdad social rompe la confianza de los ciudadanos en sus propias sociedades. Música Música Gracias por ver el video.